Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. Hoy traigo el vídeo de productos acabados, random, como siempre, y me veis con estas pintas, no soy mucho de hacerme coleta ni de ir así, pero es que hace un calor horroroso. De hecho, tengo puesto el ventilador en modo humificador para que no haga ruido, pero no sé yo. En fin, vengo con la bolsa de productos acabados, como siempre, que me encanta hacerlo porque me gusta daros mi opinión. Y voy a ir sacando como siempre, sin más, no me enrollo. Voy a empezar por este de aquí que justo lo he acabado hoy. Es un jabón de manos de Bath & Body Works en el aroma Marshmallow Fireside. Y es una edición de Navidad, la verdad. Creo que este olor solo lo sacan por invierno y es muy gourmand. Tiene nubes de dulce tostadas, smoldering woods, que creo que son maderas como ahumadas, y vainilla o fire roasted vanilla, que creo que es como vainilla tostada o algo así. No lo sé, huele mucho a dulce, a nube, como a ahumado, como a una, no sé cómo se dice, una yard de foc, como a una hoguera. Lo típico, los dulces tostados americanos que tuestan en una hoguera, pues a eso. La verdad es que tengo otro guía de repuesto porque los cojo siempre en rebajas, en Bath & Body Works, y lo cogí la última vez en invierno y aún tengo otro. Y súper bien, súper recomendado. Otra cosa así de cuerpo que he gastado yo en este caso es esto de aquí, un gel de ducha de la marca Bissou, que creo que es rusa. Esto lo compro en las perfumerías, bueno, en la web make-up.es y es una marca bastante respetuosa, es muy, creo que, ecológica. Y no testa en animales, respetuosa, es poco conocida aquí en España. Y este de aquí era, no lo he dicho, un gel de ducha en el aroma fresa y albahaca y tiene un 98% de ingredientes naturales. Me ha gustado mucho el olor, es algo diferente, sabe, bueno, huele a fresa con albahaca, está claro, y es muy fresquito y suave. Este sí que puede ser que lo vuelva a repetir cuando haga un pedido a make-up.es, si está disponible, porque vuela, no sé por qué esta marca en esa web vuela. Y he probado otras cosas de la marca también de cara y me gustan mucho, soy muy fan de esta marca, se llama Bissou. Vale, otra cosita más así de cuerpo que estoy viendo por aquí, que hemos gastado mi chico y yo, es este gel de ducha de la marca Tulipán Negro en el aroma fresa y nata. Es muy, 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 muy dulce, mucho tanto que creo que me empalaga. Yo personalmente no lo he estado gastando mucho, mis chicos sí, les gusta, pero yo no. Este sin más, lo cogimos creo que por Amazon, que siempre los tienen, y la verdad está bien, pero el aroma yo no repetiría, la verdad. Otro producto más así de, bueno, cuerpo o de hogar, yo diría más que de hogar, yo lo he estado usando para refrescar la cama, las sábanas. Es este refrescante o parfum d'interior, no sé francés la verdad, de Rituals, en el aroma de, ¿cómo se llama? Holy Lotus y té blanco orgánico, creo. Es de una colección de este año y a mí me lo regalaron en un set por Navidad, así que hace bastante y me ha durado como unos dos meses usándolo cada día. Está bastante bien, es muy fresquito, es un aroma floral y fresco. Es casi bien como una colonia. Me ha gustado, está bien, pero yo personalmente no volvería a repetir porque yo ya soy fan a los de la marca Sensi, porque no tienen alcohol y mis peques, nuestros perritos, lo agradecen porque todo lo que tiene alcohol, la verdad es que a ellos les hace estornudar y los de Sensi no tienen, solo tienen agua y aceites y son más respetuosos que no estén. Así que ese no volveré a repetirlo. Me quedo sin exígeno, la verdad es que está haciendo muchísimo calor. Otra cosita de cuerpo que he gastado, hemos gastado, mi chico y yo, este de Mercadona, un gel micelar de baño en el tono o en el aroma Elixir de Spring, Elixir Spring Bloom, es la edición de primavera. Ya probamos el de invierno y la verdad es que este a mí me gusta más, no es tan intenso, es más fresquito, obviamente, y sí que lo vamos a seguir comprando porque según mi chico dice que es un aroma muy sensual, muy sensual, ¿vale? A mí me huele como a un perfume, un SX, pero bueno, es probable que tenga algo que atraiga a los chicos o no sé, o a mi chico y le gusta bastante y vamos a seguir comprándolo. Y creo que también había toda la línea completa de la misma fragancia, así que veremos a ver si cogemos algo más. ¿Qué más? Otra cosa que gasté fue un agua micelar, esta marca me encanta, es francesa, ByFast. Es un agua micelar que llevo tiempo usándola y que de vez en cuando, cuando hago compras a Primor, siempre la compro y en Makeup.es también la venden. Y siempre es un básico que tengo por los cajones, no sé, es una solución fácil y si no compro la de Mercadona o la de Garnier, siempre una de estas tengo. La verdad que muy bien, muy recomendada. Vale, otra cosa, y ya me lo saco de encima, es esto de aquí, es un detergente de lavadora de la marca Lupe. Se encuentra en Primaprix, es súper económico, creo que no alcanza los 3 euros y trae 2 litros. Y lo compramos por probar, ya sabéis, a mí me encanta ir probando nuevas marcas de detergentes. Y ese de aquí, sin más, me gusta mucho la formulación que tiene en formato gel casi no sólido, pero es bastante como gelatinoso. Y hace que puedas dosificarlo bien en lo que es el apartado de detergente, ¿sale? No es como un líquido que se te puede derramar, sino que tiene más control. Lo único que no me gusta, como siempre, que tiene tensos activos, tiene químicos, es muy fuerte, y bueno, por lo demás, cumple su función. Tiene un olor así como a fresquito, no sabría decir a qué, y está bien, sale del paso, y además me encanta que tiene este agarradero porque para luego ponerlo es más fácil. Y nada más. Seguimos con una, ¿cómo se llama esto? Un micado de Mercadona. En el tono, bueno, en la fragancia creo que era tropical o fruta tropical. Y este no me ha gustado tanto como, por ejemplo, el de frambuesa, que es más intenso. Sí que huele muy bien, huele así a veranito, a frutas, pero no volvería a repetirlo, creo yo. Creo que probaría otro fresquito porque para baño la verdad es que no me ha dado mucho resultado. Los primeros días sí, pero luego ya no lo notaba. Quizás es que se ha acostumbrado mi nariz a ello. Otra cosita más que saco, como siempre, son algodones de, bueno, discos de algodón del Mercadona. Siempre tengo, aunque uso de los renovables, o sea, de los que son reutilizables, pero siempre tengo para lo que es la manicura. Más cositas. Random, por ejemplo, este de aquí, que no es nada de cuidado, es simplemente cinta de doble cara de Milán. Esto lo uso mucho porque como hago muestrecitas de ceras aromáticas, para pegar etiquetas siempre uso esta cinta. Y tengo como, si no tengo siempre cinco en la mesa, no tengo ninguno. Así que esto es algo que veréis mucho. Me gusta mucho esta marca, la verdad, y la compro en Amazon porque es súper barata. Otra cosita que hemos gastado es esto de aquí, que creo que ya lo he enseñado en otros vídeos. Es una varita de, como un gel sólido, que con agua se va deshaciendo por lo que es el sifón de las tuberías y va dejando esencia y además ayuda a descongestionar lo que es la tubería, las paredes de las tuberías. Va bastante bien. Esto lo encontráis tanto por Aliexpress, como Amazon, como tiendas así online, rollo bazar o asiéticas. Y van bastante bien. De normal vienen como unos cuatro o cinco palquetes de estos con diferentes aromas y es algo que de hecho tengo que volver a comprar porque si no se ha acabado. Otra cosita que más que saco por aquí y que no está todo acabado pero es de mi chico, es un beso de alante Axe. A mí personalmente me gusta mucho Axe, las fragancias que tienen, pero sé que es cierto que cuando llevas muchas temporadas repitiendo se hace bastante pesado. Entonces este de aquí yo creo que no lo voy a tirar, lo voy a dejar por aquí y para refrescar el ambiente de vez en cuando le daremos un segundo uso. Igual que este de aquí, creo que es igual, sale otro más. Y por último ya salen dos desodorantes, uno que es de la marca FA, de la colección Sport. La verdad es que este ha hecho una porquería, pero bueno, no sé, lo hemos usado tanto mi chico como yo. Y huele bien, pero el resultado, la verdad, pues que no me funciona como debería. La verdad es que yo, desde que descubrí, y ahora os enseño cuál me va bien, este de aquí, esta marca de aquí que se llama Lady Speed Stick, no probamos otra. Y además tienen en formato barra, que es esta de aquí, que ya nos gustaba, pero hay otra fórmula que es gel, que tiene como unos agujeros y conforme vas enrollando, enroscando, salen como fideos. Y es un gel que se absorbe súper rápido, no deja la sensación que tapona lo que es la zona, la deja como transpirar y a la vez da un toque de frescor. Y se absorbe tan rápido que, y además dura días, o sea, dura más que Rexona. Que eso que, para mí, mi favorito es el de Rexona, pero desde que descubrimos esta marca es que no compramos otros. Y no lo he dicho, pero esta la compramos siempre en Makeup.es, en la web polaca. Y siempre, siempre, siempre compramos de 5 en 5 porque es una marca que vuela. Creo que es americana la marca, sí, es americana y vuela enseguida. Y eso, creo que ya no ha salido nada más de la bolsa, está todo. Ah, no, sale otra cinta de estas, de Milán. Ya os decía yo que consumo bastante. Y una esponjita sin más, de estas de látex, creo que es, de, no sé, creo que la compré por Shein. Y ya estaba bastante, pues, en pésimo estado. Y ya está, esto ha sido todo, la bolsa ya está vacía. Y nada, espero que os haya entretenido, al menos, o servido de curiosidad. Gracias por verme, dale al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.